Música Chicos acá empieza nuestra aventura a Cusco Estamos a punto de subir al avión Música Ahorita nos estamos dirigiendo a la Piedra de los Doce Ángulos Nos han dicho que ya nos falta poquito en realidad como una cuadra para poder llegar Estamos en la Piedra de los Doce Ángulos Estamos en la Piedra de los Doce Ángulos, la de una, la de dos y la de... Ya estamos cerca de la Piedra de los Doce Ángulos en realidad lo tenemos aquí a unos pocos metros Pero antes estamos viendo un poco de las artesanías Les voy a dar a mi amigo Gustavo la bienvenida a la artesanía Lucy ¿ya? Espero que les guste ¿eh? Siempre te va a gustar Vas a volver la peruana cien por ciento mi amor ¿ya? Cien por ciento cosqueño Cien por ciento, ahorita Música Mira el cosqueño, así tiene los cosqueños grandes tiene papi Como la Inca Bien, acá tus hijos ya me quieren raptar Hola suegro, buenas tardes Chicos y ahora ya nos encontramos en la Piedra de los Doce Ángulos que tenemos aquí justo al fin de nosotros Hay muchas personas que se están tomando fotos, se están haciendo cola para poder llevarse un bonito recuerdo Ya, vamos a volver a la Piedra de los Doce Ángulos que tenemos aquí justo al fin de nosotros Vamos a contar a ver cuántos ángulos tiene Este sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Es cierto que tiene dos años Bueno chicos, entonces seguimos conociendo parte de Cusco acá Detrás tengo la Piedra de los Doce Ángulos Y en un rato nos vemos con algunas tomas aéreas de todos Música Música Música